¡Halo! ¿Se ha hecho un chalo, cariño? ¿Se ha hecho un chalo? Estos son los bailes de espatadancharis, ¿vale? Y ahora lo van a bajar. Y luego vienen el aurrescu y el atzés. Esto yo lo he vivido toda la vida. Esto bailaba yo de joven. Echando pollo y mi padre ha ido a comprar tickets. Mirad quién está aquí. ¡Valentina, que te echan de menos! He montado aquí un chiringuito, un picnic. Hemos cogido bastante, ¿verdad? He dormido 8 horas. Hacía tiempo que no dormía 8 horas. Me pasé entretenido. Entretenido. Vienen ya los dancharis. Están bailando en la plaza del pueblo. Mírate ahí a lo lejos. Mirad, estamos en pijama, Elaya y yo. Todavía no nos hemos preparado. Bueno, hoy es un día importante. Aquí es festivo. ¿Quieres poner la ropa para ver? Sí, claro, vamos a vestirnos. Bueno, que sepáis, el baile que van a hacer, pues ese baile se creó en este mismo pueblo hace más de 100 años y seguimos con la tradición. Está el santo ahí, no sé si lo veis, y le van a bailar al santo. Venga, mamá. Nos vestimos para ir a ver. Y es una procesión. En este pueblo hay dos iglesias. Ay, mi hija no me deja hablar. Hay dos iglesias. Entonces la procesión se hace de una iglesia, de San Miguel, a la iglesia de Santana, que está aquí detrás de mi casa, ¿vale? y entonces ahora le van a hacer como un ritual, un baile, pues lo vamos a perder, porque todavía ni nos hemos vestido ni nada. Ser. ¡Epa! Estoy vestida, pero todavía me queda arreglarme. Y ya vienen los dancharis, ya vienen de la iglesia. Mirad, con chaqueta. Hoy están vestidos elegantes, elegantes. Y ahora bailarán en el pueblo los bailes que hicieron ayer. A ver si os puedo enseñar el baile de Aguinta Ariena, que me encanta. Bueno, Elaya también ya está vestidita guapa, guapa. Nos hemos lavado. Ahora me toca a mí. Hoy estreno el vestido de Milano, que os hice un haul hace poquito. Hoy estoy de estreno. ¡Ay! Me encanta. Me encanta este vestido. Bueno, me queda perfecto. Es la talla S, pero es que me queda perfecto. Mirad qué botones. Me gusta mucho la manga larga. Es que para mí la manga larga es súper elegante. Y este cuello estilo Mao, súper bien. Vamos con sandalias. Hoy, aunque haga un poquito fresquito, pero bueno, yo creo que no sé cuántos grados hará. Unos 22 grados, no sé. Pero luego igual calienta un poquito. Pues está bien. Si refresca, nos pondremos una chaquetita. Mirad qué crema me estoy dando. Ahora en verano me gusta usar así cremas más fresquitas. Y yo que tengo una piel mixta con tendencia a grasa, esta crema me viene súper bien. Aqua Gel Creme está muy bien. Mi marido también se está dando la crema y le gusta mucho. El marido mío, bueno, se acaba de duchar. Nos estamos preparando para ir a ver los bailes. Elaya ya se ha ido con su abuelo, con mi padre a la plaza del pueblo. Y nada, me queda pintarme los ojos. Que tengo por aquí cositas. Como siempre llego tarde. ¡Ay! Están haciendo aguintariena el primer baile, que es majestuoso, con la bandera. Y no lo vais a poder ver. No sé si lo veis por ahí. La bandera. Buah, este baile es... Es majestuoso. Bueno, os lo habéis perdido. No pasa nada. ¡Ay! He venido a este lado de la plaza para que lo veáis. Quiero que veáis cómo se celebra aquí el día de Santiago. Los bailarines, los danzaris, están enfrente del alcalde del pueblo, los concejales, que están con una maquilla. Es como un ritual, es como una tradición, ¿vale? Y nada, lo vais a ver ahora. Creo que ya os conté ayer, son ocho bailes en total, los que bailan los hombres. Empieza con aguintariena, luego es que no me sé, ya he ido perdiendo los nombres, ¿no? Bueno, hay un montón de bailes, hay uno con los palos que me encanta. Bueno, siento ser una pesada, pero esto forma parte de mi vida, forma parte de mí, de mis raíces. Es lo que he vivido desde pequeña. Soy muy de tradiciones y pienso que hay que guardarlos, hay que conservarlos y animarlos, ¿no? Para que no se pierdan durante el tiempo. Porque con el paso de los años, hay veces que las tradiciones van perdiendo su esencia, su cultura y en este caso, nosotros somos, vamos, estos bailes se bailan aquí desde hace más de 100 años, una pasada. ¿ själva bien? Ahoyes, che estamos bien. Gracias a todos. Buenos días ochedes que no se pierdan josé a ella. Es comunicarme recordar un poco de bueno de corriente. ¿no? Yooyes, que hasta ahora ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Bien! 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 Gracias. Bueno, chicas y chicos, estamos aquí en la entrada de la casa. Mirad, Valentina, lo que nos ha preparado aquí. Y aquí para los críos. Y ahí para los críos. Ahí para los niños, para Ander y Elaya. Qué bien vamos a estar aquí, Aita. Esta es la mesa del camping. Ha cogido de la chabola. Oye, de lujo, ¿eh? Sí, sí. Qué bien estamos. Vamos a comer. Ya hay hambre. Yo todavía no tengo hambre. Tenías que haber esperado. Luego no vas a querer comer. Hambre de tortilla. Hambre de tortilla. Es que Valentina ha hecho tortilla, ¿no? Tortilla de patata. Sí. De Rumanía. De Rumanía. Tortilla de patata de Rumanía. Sí, los huevos de Rumanía. Pimientos de Rumanía. Oh, qué lujo. La madre de Valentina nos ha mandado huevos, tomate, verduritas. ¿Eh? Buah, qué pintaza. La verdad es que tienen un color. El amarillo. Mirad el color amarillo. Tenemos lentejas y ahora tortilla de patata. ¿Está bueno, Iñaki? Muy bueno. Muy bueno. No pasaremos hambre. No pasaremos. No, en esta casa no se pasa hambre. Si está Valentina aquí no pasa mucho. Eso es, Aida. Bueno, tú has hecho mucho deporte. Así que tienes que comer. ¿Has ido al monte? Ha ido al monte, ¿eh? ¿Verdad? Hasta donde has ido. ¿Qué vistas tenemos de lujo? Mirad. Con vistas a un voto. Vamos a comer. Las mejores vistas de Euskadi. Sí, señora. ¿Eh? Sí, señora. Yo empezaré luego con la ensalada de tomate que nos vas a hacer. Es comestible la flor. Sí. Sí. Puede ser de nosotros, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, mi padre dice que está lloviendo poco y que no van a salir perrechicos en el monte. ¿Eh, Aida, no van a salir perrechicos? No, está seco todo. Las setas, que está todo seco, que tiene que llover más, ¿verdad? Llover, hermano, tiene que llover mucho. Bueno, tiene que llover mucho. Sí. Que es que este año no está lloviendo lo que tendrían. El año, otros años suele llover más. Yo por eso tengo los labios secos. ¿Tienes los labios secos, Aida? Sí. Es de no mojarlos. El tiempo está cambiando. Estamos teniendo olas de calor. Aquí nunca habíamos visto 40 grados. Aquí el tiempo está loco. Bueno, mirad, me he puesto otro vestido. No quería manchar y me he puesto uno que tengo aquí en el pueblo. Este vestido, bueno, tiene, sin exageraros, igual tiene 20 años. Mirad, me gusta mucho este cuello que tiene. Es así, súper anchito de estos. Y nada, para estar un poco cómoda, me he puesto unas alpargatas. Y nada, ya estoy preparada para comer, para andar por aquí. El vestido creo que es de blanco. Es de una marca que existía antes. No sé si ahora existe. Yo creo que desapareció. Bueno. Me acabo de dar cuenta, hoy a la mañana, ordenando las ropas aquí, tengo mogollón de ropa. Es que tengo demasiada ropa. No sé ni la ropa que tengo en el pueblo, porque muchas veces, pues eso, las cosas que me van sobrando o que no uso yo en mi día a día, los traigo aquí. Ya sabéis que yo soy de acumular todo, soy de acumular todo. Me cuesta mucho tirar las cosas. Y tengo que hacer una limpieza, porque tengo demasiada ropa, incluso aquí. Valentina, ¿te ayudo? Sí. Uy, ¿y esto qué es? Un revuelto. Un revuelto vas a hacer, qué bueno. Vale. Una ensaladita de tomate. Estos son los espárragos que le decías. Mirad, esos espárragos son de Mercadona y dice Valentina que están genial. Y que están a buen precio. Muy buen precio y muy bien. Muy baratos. Espárragos cortos, blancos, extra. Muy grueso, hacendado. Que merecen la pena. Guau, me encantan. A mí me gustan mucho, ¿eh? Mirad. Y por aquí haciendo, Valentina, un revuelto. Hay una sela de tomate de mi madre. Un tomate de Rumanía. Tomate de Rumanía. Guau, qué... Qué lujo. Bueno, sabes que ya me he comido dos trozos de tortilla patata, ¿eh? No has podido, ¿no? No he podido resistir. Pero para eso sí hay sitio, ¿eh? Eso, guau. La niña ya ha comido marmitaco. Había traído marmitaco que él ya no ha podido esperar. Pero bueno, esto voy a guardar... Pero bueno, esto voy a guardar... Y yo no he pedido. Ya, me lo voy a guardar... Y yo no he pedido... ¡En serio! No he pedido... No he pedido... Y yo no he pedido... Esa es la vez que leوت marmitaco se mata y tiene un hilo. Y yo no he pedido... Y yo no he pedido... Tengo que hacer una buena mía que tiene una calla que me quita la vacuna. Y yo me decido... No sé qué setas son. Ahora nos explica Valentina. Un revuelto de... ¿Sabéis cuántos huevos hay ahí? A ver quién acierta. ¿Cuántos huevos hay ahí? ¿A que no acertáis? Cuatro. Cinco. ¿Tú, Aita, cuántos dices? Yo, seis. ¿Seis huevos? No, pues no habéis acertado ninguno de los dos. ¿Qué has hecho con el resto? Siete huevos. Ahí, mirad. Ensaladita. Vamos a comer tomate de rumanía. Esto sí que lo voy a agarrar yo. Este es mi plato preferido. Un huevo cocido con mayonesa. Están los espárragos buenísimos. Sí, ahí están. Los espárragos de Mercadona. Sí. Súper ricos y baratos. Estaba bueno y tal, espárrago. Ojo, pues si yo hubiera sabido, no hubiese comido dos trozos de tortilla de patata. Es que me he comido tortilla de patata. Tomate de rumanía y bonito de Santonia. Ah, muy bien. Esto es la última cosecha de Dracula. De la suegra, ¿no? Sí. Bonito de la suegra. Tomate tiene buena pinta, ¿eh? De bonita, ¿eh? Tomate. ¿Quieres? Hombre, claro. Pues seguro que hay diferencia. Los tomates cherry que compro yo de supermercado. Y estos. A los cento menos la comida estamos haciendo el día, Santiago. ¡No, Santi! ¡Viva Santi! Es que esto no tiene ni color. Es un engañador. Este tomate es... ¡Qué bueno! Sí. Mírate lo que tenemos de postre. Sí. Brunch. No sé lo que es brunch. Bizcocho de chocolate, ¿no? Ah, bueno. Brownie. Estilo brownie, ¿no? Que se... Bueno, no, tampoco. No sé. Bueno, pues nada. Hoy nos estamos saltando la dieta por completo. No, no. ¿Qué formalitos hay? Sí, la hija está a la dieta. Ander y el haya. ¿Está bueno, marido? Está bueno. Está muy bueno. Distinto. Oye. Vamos a darle un poco de alegría al cuerpo. Vamos por el chocolate, ¿no? Eso. Alegrado todo. Eso que has comprado en Pío Pío. Sí. Mmm. Digo, algo de postre. No hay nada aquí bueno. Está bueno. No tenía el tiempo para hacer bizcocho. Pero nos llevas por el mal camino, Valentina. Que estamos a dieta. ¿Quién? Así no se puede. ¿Quién? ¿Tú? Todos, todos. Siempre que estás comiendo, comiendo con nosotros no me muestra. Estás hablando, Balea. ¿Qué es eso, dieta? Esto está buenísimo. Buenísimo. No tanto la nuez, que también es rico, pero todo el resto está muy rico. Así está delgada. Yo no comí azúcar desde cuatro años. Está así. Ni un gramo de azúcar no comí. Y al niño le pone zanahoria para llevar al cole. Dama y qué taco. Qué mala también, ¿eh? Hay que ser rico. Ya no se puede ser ni rico. Yo les pongo zanahoria a mis hijos para llevar al cole. Y bueno, me lo meten por... Ha dicho que Telma ha llevado una vez, ¿sabes? Y dice, ay, mira qué bien. No sé que habéis ido con las zanahorias a casa. Dama, esto para ti, ¿eh? Hombre. Ha empezado a llover cuando nos hemos comido todo el postre. Está lloviendo. Sí, di, mi, di. Ahora a la siesta todos. A la cama. A la cama. A nuestra cama. Laila, hogueras oas. Bueno, recogemos un poquito la cocina. Sí. Y a descansar. Con la hija de José Luis. Estamos aquí, vamos a comer aquí. Con Anel. Hola, Richard. Soy Anel. ¿Me ha oído? Sí. Que tengo ganas de ir a Solaluce. De fiestas, yo también. A ver cuándo me invitas. Ven. Ven. Hoy hay fiesta, ¿eh? Hoy hay fiesta. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos. Vamos el coche y vamos. Ya, ya. No puedo. Todos los dos ya hemos comido. ¿No ha comido todavía? Hombre, esos treguetreguetroganitos de alcohol. Alcohólicos del pueblo. ¡Hala! ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver, a ver, enséñame, enséñame la mosca. Pero no abras, no abras. Mirad. Elaya y Ander han cogido una mosca. No sé cómo. Ander hoy ha cogido dos moscas. Busca una mosca. Mira, Elaya le manda a Ander. Venga, otra mosca. Y el otro obedece. Me lo voy a decir. Me lo voy a decir. Ahí está un poco... Caléntete, caléntete, caléntete. Ah, pero igual, Iñaki igual quiere echar la siesta. Luego dirá, no me dejáis dormir. Yo ahora me voy a la cama, ¿eh? A echar la medio siesta. Bueno, yo siesta no porque no duermo, pero a estar un poco de relax. Alex, a descansar. Una horita, dos. ¿No? Yo me voy a llamar ahora a esta Tania y voy a ir a descansar. Sí, no sabes estar quieta tú, ¿eh? Te aburro. ¿Te aburres? A mí me gusta estar quieta sin hacer nada. ¡Ay, me pongo loca, hija! Sí. Es que Valentina no para. Valentina no sabe estar quieta. Está siempre moviéndose. No os podéis imaginar cómo... Según es que era bajo. Ha recogido la cocina. Ha hecho... Había un fregao. Había todo trastos. Todo, todo. Y lo ha hecho, nada, en cinco minutos. Yo hubiese tardado veinte minutos en hacer lo que ha hecho ella. No sé cómo lo has hecho. Me voy a tirar toda la basura y ya está. Madre mía. No sabe estar quieta. No sabe. Dice ahora que se va con una amiga. Luego con el novio. Luego... Con el amante. Luego con el amante. Saca tiempo para todos. No, no, no. Claro, al funeral de alguno. Sí. Bueno. Hay que despertar el muerto a la noche. Sí, también. Sí, claro. Te da tiempo para eso y todo. Para despertar el muerto. También. Para todo. Porque hay un montón de muertos en el pueblo. Estoy tan relajada. Cuando vengo al pueblo me relajo de una forma que no os podéis imaginar. Uy, esas vistas. Es que con estas vistas... Bueno, y eso que está todo nubla o está... Sí, pero está bonito. Ha parado de... Ya no hay vuelta a llover. Está un poco feo, pero aún así todo... Yo vengo aquí. He dormido ocho horas. Me relajo. Estoy como... Hay que bailar. Hay que salir a bailar. Hay que salir a bailar. Hoy a la noche no tenemos verbena. Pero mañana sí. Mañana sí que hay verbena. No, mañana va bien. Mañana igual bajamos abajo, ¿no? Porque hay... Hoy hay que bajar abajo. Hoy es Santana. Hoy es Santana. Hoy es el... Sí. En la víspera hacen. Sí. Ah. La víspera. Ah, es hoy. Bueno, a ver qué dicen aquí. Ay, mira, es verdad. Mira, a la tarde de hoy tengo cosas que hacer. Sí, tienes cosas que hacer. Bueno, me estoy cagando en ti porque me estás repitiendo. Me he comido un pastel, dos o tres trozos de pasteles enormes. O sea, llevaba tiempo sin comer dulce. No pasa nada. Y cuando viene Valentina creo que voy a tener que ir al monte a hacer deporte. Ay. Me repite todo. No pasa nada. No pasa nada. No me está saliendo tripa. Mira. Mira, mira, mira qué tripa me ha salido. Mira, mira, mira. Aquí sí que hay tripas, ¿eh? Ay, sí, sí. Aquí hay tripas. ¿Cómo te mira Elaya? Elaya se asusta. Chicas y chicos, son las seis y media de la tarde y nos estamos preparando para salir a la calle. Ahora hay más bailes. En este pueblo solo hay bailes y bailes. Hay, en euskera se dice Erreglen erakust al día. Es una exhibición de Aurescu y Achescu, profesionales. Es como una competición. Y bueno, pues nos sentaremos en la plaza del pueblo, todo el pueblo, de nuevo. Y estaremos viendo los bailes y aplaudiendo. Y bueno, yo estoy aquí rescatando unos vaqueros de hace 20 años, de cuando se llevaban campanas, que los tengo guardados en casa de mi madre. Y ahora que me he quitado dos kilitos, entro, dos o tres kilitos que me he quitado, aunque os tengo que decir que hoy he comido dos pasteles. Ahora me siento como mal. Y estoy como hinchada. Pero bueno, que ya habéis visto, que me he puesto unos pantalones campana. A ver, Nat, tampoco tienen mogollón de campana. Pero son de talle bajo, mirad. Son de los años 90, de mi época. Mirad, de talle bajo, mirad que bajo. Me encantan. Me encantan. Bueno, me voy a poner una camisa un poquito más elegante. Y nada, vamos a salir al pueblo. Y nada, pues os voy a enseñar un poquito más de baile. Espero que no os aburráis. Pero bueno, pues esto es lo que toca. ¡Vamos! Y nada, pues esto es lo que pasa. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Haz! ¡Haz! ¡Gracias! 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 Bueno, estos son los tomates de la madre de Valentina, de Rumanía, ¿verdad? Los niños ya han comido ahí. ¡Mucha gente hoy celebrando Santana! Los de fiesta y yo trabajando.